VAMOS A HABLAR SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA Y DEL AMOR Los monjes vivimos a través del amor. Es un amor que se extiende hacia todas las criaturas. Es un amor que tenemos dentro de nosotros y que rebosa como una fuente hacia afuera, hacia los demás. Todo en la vida tiene un sentido. Para nosotros el sentido de la vida reside en el amor. Pero, sí, en efecto, los monjes amamos a todos. Y ello nos da ese sentido para poder vivir, para vivir del amor. Saberse amados, sin haber hecho nada para merecerlo. Pues Dios nos amó antes de que nosotros pudiéramos ofrecerle algo a cambio, pues éramos pecadores antes de que fuéramos amantes de Dios. Y luego nosotros podemos también ofrecer a cambio amor, sin recibir nada por ello, pues fuimos rescatados por Dios sin haberlo merecido debido a nuestros muchos pecados. Amor que es amar, aún sin recibir nada a cambio. Porque se puede amar a muchas cosas, objetos y personas de manera distinta y en distintos modos. Pero lo más sublime es amar solo, solo por el gozo de poder amar. Yo recuerdo una situación ocurrida hace mucho tiempo, en la época de San Antonio. Verás, se pidió a todos los monjes, lo pidió el Padre Superior, que fueran a la iglesia a ayudar a limpiar por dentro la iglesia. Y entonces todos, pero todos, todos, sin excepción, fueron corriendo además a la iglesia y se peleaban entre sí por coger cada uno de ellos un puesto y una zona determinada para limpiarla, diciendo, Este lugar lo he escogido yo, este me pertenece, cógete tú otra zona para limpiarla, que esta es mía. Observa aquí, querido Abuna, el gozo que hay en esta historia en que todos los hermanos y padres querían ser útiles a los demás. Y ayudar con todo su amor, para poder ser útiles para limpiar la iglesia, limpiarla, pero por amor, y sin recibir nada a cambio de ello. Más que el saberse amados, saberse amados por otros hermanos y por el propio Padre Superior que se lo había encargado. Amor por amor, recibiendo sólo el amor de haber amado, y el gozo de saber la felicidad de aquellos que han recibido nuestro amor. Gozo de amor a los demás y de amor al prójimo. ¡Qué bonito! El amor es un don libre porque se ama sin merecerlo y sin esperar nada a cambio. Ese amor que damos repercute directamente sobre nosotros mismos porque nos hace sentir que somos nosotros los partícipes y también los enamorados al mismo tiempo. Y ese amor, que es poder dar, llena nuestro interior y nos resarce y da calor a nuestras almas, las cuales siempre están vacías y sedientas de poder amar a los demás. Además, se ama en los demás al amor, amor que es Dios mismo, y al prójimo, al prójimo por amor de Dios, por amor, el amor que tienes a Dios. Ya que Dios nos ama a todos nosotros, nos ama a todos, y nos hace sentir a todos hermanos entre sí, y a Dios como Padre. Y es el amor de un hijo hacia su Padre que repercute también en amarse mutuamente entre todos los hermanos, entre sí. Sí, 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 sí. ¿Verdad que parece difícil de entender? Pues no, es muy sencilla, no es muy sencilla. Verás, en este ejemplo, estos monjes parecían como niños pequeños, ¿verdad? Peleándose entre sí. Pero es que el amor en sí mismo es sencillez, el amor es simpleza, es tan sencillo y simple como la que tiene un niño pequeño. En esa sencillez, simpleza y humildad de un niño pequeño, todo consiste sólo en amar. En amar, en amar, pero sin pensar nada más y sin darle más vueltas a la cabeza, como sabemos que ese es el amor de un niño en esa sencillez y esa entrega, con esa confianza, como la que sabemos todos que tienen los niños, confianza, sencillez y humildad de los niños pequeños. Yo pienso, querido Abuná, que la vida de un monje tampoco es una vida tan perfecta y loable. Lo digo por mi propia vida como monje, por mi experiencia, pues siempre tengo yo momentos y ocasiones en que me olvido de muchas cosas o que me equivoco o que las hago mal y las hago sin la debida perfección que se necesita tener. Luego hay momentos que siento en mi alma que mi alma clama a Dios dentro de mi corazón y me acojo a Dios, a su amor, a su divino corazón. Esto, claro, no es cosa que le suceda sólo a un monje o a mí, sino que a cualquier cristiano de la calle le sucede. Pero yo lo digo desde mi perspectiva, como monje que soy y de mi propia experiencia, y siento que Dios acepta ese amor cuando clamo a Él. Sí, hermano, esto es prueba también del amor tan grande que Dios tiene por nosotros, pues Él, Dios, siempre está dispuesto y esperando en cada momento y en cada instante la ocasión por la cual nuestro corazón vuelve y se dirige y clama de nuevo a Él, pues Él, Dios, es Padre amoroso que espera siempre que le demos nuestro propio amor y compartamos nuestro amor con Él. Algunas personas creen que porque ellos no son perfectos, Dios no los ama. Y esto es precisamente un completo error. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados, de nuestras limitaciones y nos damos cuenta que estamos llenos de miserias humanas, entonces es el momento adecuado de dirigir nuestra oración y nuestro corazón al bondadoso Padre Dios, que siempre escucha con amor la oración de un alma arrepentida. En ese momento, el alma pecadora llama a Dios y le pregunta con sencillez y humildad, ¿me aceptas como yo soy, con mis limitaciones? ¿Aceptas mi arrepentimiento? Y Él te responde, claro que sí. Siempre acepto, siempre acepto, el corazón de un alma arrepentida que clama a mí con amor y con dolor. ¡Oh, qué bonito y entrañable es esto! Sí, Él te dice, yo te quiero, pero no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer por mi amor hacia ti. Esto es algo que muchos no pueden comprender. No pueden comprender la inmensidad del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Se trata de la forma específica de amor de Dios hacia nosotros. Es una forma específica de un amor que no puedes encontrar igual en ninguna parte donde tú lo busques y que sólo lo encuentras en Dios. Sólo Dios perdona con esa intimidad con que lo hace un Padre amoroso. Hablando de otro tema ahora, hay un detalle muy curioso e interesante que a mí me ha llamado siempre la atención. Y es el hecho de que la palabra amor puede adquirir significados muy diferentes tanto en distintas lenguas de distintos países como inclusive dentro de un mismo país y un mismo idioma. Por ejemplo, se puede decir la siguiente palabra, yo amo el arte y la buena comida. Pero esa palabra amor, nosotros los monjes y los cristianos la empleamos para la relación que existe entre el hombre y Dios. Y tiene un diferente significado. Es cierto, es cierto. El significado espiritual de la palabra yo amo a Dios es mucho más profundo y muy distinto en contenido y en significado que la del ejemplo anterior. Sí, sí que es cierto. Y tanto que es diferente. El significado de la palabra amor es para un cristiano algo muy distinto porque entraña una relación personal e íntima con Dios. Sí, sí, sí. Muchas veces, querido Abuná, siento añoranza por aquellos tiempos y aquellas épocas lejanas en que en este preciso y mismo lugar donde nosotros estamos ahora, sí, aquí, empezaron a habitar los primeros monjes que existen en la historia y que nosotros somos precisamente sus descendientes, descendientes de aquellos primeros monjes, pero aquellos primeros monjes se fueron ya, desaparecieron. Podemos nosotros ahora repetir la misma vida y los mismos hechos por los que ellos vivieron aquí. Somos conscientes de la descendencia que ellos nos han dejado por la tradición de sus vidas y de sus obras. Ciertamente, ellos se fueron y nosotros los hemos sustituido en la misma labor y en la misma dedicación en que estamos. Somos nosotros los mismos que ellos se fueron cuando vivimos nosotros el día a día en nuestras vidas y en nuestro trabajo y cuando nos hacemos junto con aquellos primeros monjes uno igual a ellos. Somos los mismos pero en otra situación y en otra época pero igual que los de antaño porque tenemos el mismo espíritu que les llevó a ellos a venir aquí y habitar en este mismo lugar. Y nosotros somos de nuevo aquellos que habitaron aquí y nuestras vidas son como las de aquellos porque tenemos la misma tradición y el mismo amor y dedicación a Dios que la que ellos tuvieron. Sí, es cierto y yo voy a contar un hecho que me sucedió a mí una noche en la cueva allí arriba de esta ladera de esta montaña. Allí arriba es donde yo tengo situada mi cueva. Yo había leído anteriormente que nuestro padre Silvanos le había ocurrido lo mismo que a mí me sucedió cuando estaba rezando dentro de mi cueva y fue que escuché cuando estaba rezando una voz que me llamaba desde fuera de la cueva. Yo inmediatamente dejé de rezar extrañado y salía fuera de la cueva a buscar quién era el que me llamaba o de dónde procedía esa voz. Pero no había nadie. Por mucho que yo la busqué, no había nadie ni encontré a nadie. Y la razón verdadera era que esa voz era el mismo demonio que me estaba llamando e incitando para que yo abandonase la oración instigándome a la perplejidad para que saliera fuera y olvidase todo lo que yo estaba haciendo que era rezar. Y precisamente eso mismo fíjate, fíjate que curioso precisamente eso mismo es lo que leí yo después en los libros que le sucedió a nuestro padre Silvanos allá por el año del siglo IV fíjate así que yo igual que el padre Silvanos hice la señal de la cruz me persiné y dije le dije al padre Silvanos padre Silvanos líbrame igual que tú te libraste de este demonio y me persiné enseguida para que igual que lo hizo el padre Silvanos así que como ves repetía yo incluso la misma señal de la cruz que el mismo padre Silvanos había hecho y pronunciado hace siglos vaya caramba está en eso igual sí, sí para que veas la semejanza que tenemos con aquellos que vivieron aquí hace siglos nosotros somos la reproducción de aquellos en una misma vida y con una misma finalidad que la de aquellos sí, sí a pesar de haber transcurrido siglos entre ellos y nosotros se vuelve a repetir en nosotros las mismas situaciones por las que somos llamados a tener una vida santa con unos rezos y mortificaciones y actos de adoración a Dios iguales que las de aquellos y nuestras vidas también están unidas espiritualmente a las de aquellos por los cuales imitamos en todo nuestro quehacer y que son la fuente de ejemplo para nosotros padre Abuná cada uno de aquellos nuestros primeros padres tenía una virtud distinta e inigualable y fomentaban cada uno en sus vidas la santidad y las virtudes para alcanzar la cima más alta de la perfección en el amor a Dios así nosotros también tenemos cada uno que imitar en nuestra vida el deseo de santidad y de perfección cristiana de aquellos nuestros primeros padres en el monacato que son los que nos sirven de ejemplo a seguir e imitar con la ayuda de Dios que así sea a seguir a seguir con la ayuda de Dios